¡Fuerza, fuerza, Pablo! Así es, sí. Ya, gracias, que Dios te bendiga, Paolo. Vamos con todo. Con todo, Paolo. Paolo, solo decir Chile o Uruguay. No, ya te di, ya lo acabo de responder. ¿Cualquiera de los dos? Sí, claro, si queremos, si apuntamos a lo máximo, tenemos que ser, que no nos importa. No, no sé si borrón y cuéntame, que tenemos que corregir errores, tenemos que corregir errores. Gracias.